Tiene la palabra el diputado por la provincia de Jujuy, del interbloque junto por el cambio UCR, Jorge Risotti. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar en estos pocos minutos expresar lo que entiendo en la necesidad del Estado en el acompañamiento a la cultura. Y tratar de despejar algunas dudas que se tiran respecto de quienes podemos tener algunas diferencias en este proyecto que hoy estamos tratando. Primero, creo en la necesidad del acompañamiento del Estado en la cultura. Creo en el Estado. Pero lo que no puedo desconocer es la importancia de asegurar la continuidad de distintos organismos que regulan y promueven el arte, la industria y las instituciones culturales. Pero garantizar esta continuidad no implica la exclusión de un debate todavía pendiente y más profundo. El problema real no es sólo la continuidad de los fondos específicos para la cultura, sino cómo se administran y distribuyen esos fondos. Existen asimetría en ese sentido que debemos atender. Señor presidente, saludo a todos los que son trabajadores de la cultura y que hoy están acá. Pero también quiero decirles que hay muchos que no están y que son fundamentalmente los del interior. Voy a referirme a modo de ejemplo el esfuerzo que hacemos en mi promicia que tiene que ver con la cultura. En el caso de la industria audiovisual en la provincia de Jujuy, a la que pertenezco, es el lugar físico de la sede NOA de la prestigiosa Escuela Nacional de Experimentación Cinematográfica. Ello permite que cientos de jóvenes de toda la región se formen, produzcan y organizen como sector de realización audiovisual en las tierras jujeñas. Además, gestiones locales han logrado que el mundo mire a su territorio como tierra productiva. También es ejemplo de ello Jujuy Field Commission, que con compromiso de todas las redes posibles ha instalado la diversidad natural, paisajística y cultural de mi tierra. En la agenda de los grandes estudios audiovisuales mundiales que acá también se hicieron referencia y que nos inorgullece como jujeños. Jujuy tiene su propia legislación para potenciar y proyectar una industria audiovisual con futuro, lo que trae inversión y recursos económicos a mi provincia, que cuenta con sector audiovisual consolidado, proteger los puestos de trabajo que allí se generan y tras soberanía cultural es tareas que debemos garantizar y las garantizamos. Sin embargo, señor Presidente, la política nacional en este ámbito adolece de un gravísimo problema que este dictamen no atiende y yo he tenido la posibilidad de hablarlo con el miembro informante y autor de este proyecto y es la concentración de fondos referidos en el AMBA donde se lleva a cabo la mayoría de las producciones, lo que perjudica la posibilidad de profesional y el desarrollo de realizadores y realizadoras audiovisuales de mi provincia. Hay mucho talento en el país que no tiene acceso a los medios necesarios para desarrollarse, lo que no solo produce una inequidad en sí mismo, sino también afecta en el mediano y largo plazo la propia riqueza que puede generar nuestra industria audiovisual. Casi el 90% de los contenidos de fondos del fomento del Instituto de Cine, que además incluye los proyectos audiovisuales más importantes, son realizados en el AMBA. Por eso considero que en el futuro también tenemos que hablar en la modificación del artículo 24 del decreto 1248 del 2001, que establece la forma de distribución en el fomento cinematográfico. Los recursos que se componen en todos estos fondos salen del impuesto que pagamos todos los argentinos y argentinas en cada lugar de este país. Y es por eso que queremos garantizar el federalismo que acá se decía y que no se garantiza, en esta ley por lo menos. Por eso, señor presidente, quiero decirle que acompaño la cultura, pero también quiero que se acompañe el sostenimiento de la biblioteca de mi pueblo, nuestras bandas de SICUR, la orquesta Infantos Juveniles, los grupos de teatros barriales, las salas de teatro, las bandas de música municipales, nuestros festejos patronales, nuestra manca fiesta, que es una fiesta en central, nuestras festividades locales, nuestros carnavales, nuestros misachicos, nuestros alfaleros de Cacir y nuestras tejedoras de Caspalá. Por eso es que, y quiero decir, señor presidente, que cuando se puso a consideración en la comisión este proyecto de ley hubo una expresión del miembro informante que decía que no tenía problema en disminuir los años, que nos parecía un exceso, desde mi espacio político, hablar de 50 años, que estábamos de acuerdo en la prórroga, pero que no podíamos ir a 50 años. Y nos dijeron que si ese era el problema, podíamos modificarlo. Creo que no se trata, como se dice acá, de porotear. Hay veces ya tengo los 129 votos y ya no me importa lo que en algún momento me comprometí. Por eso, señor presidente, creo que hubiera sido mejor una ley por unanimidad en la que todos acompañemos. Yo no sé si hubiese sido por 5 o por 10 años, porque no sólo es la prórroga en el destino, sino hay una prórroga en impuestos que estamos prorrogando y que se deben cobrar. Por eso, señor presidente, entiendo que no ha sido claro mucho de lo que debatieron en este recinto. Muchas gracias. Gracias, diputado.